Llegamos un día, en realidad han sido 24 horas bastante arduas con respecto a la tarea de incendio. En toda la provincia lo que se ha notado más acá ha sido el daño mayor, es acá en el Parque Sarmiento, donde estamos haciendo una evaluación y un porcentaje más que importante es el quemado. Así que no hemos encontrado, las viviendas han sido afectadas de alguna manera de forma parcial, solamente una galería de una casa que estaba en construcción y un refugio que tenía un hombre acá sobre la calle Las Moras, un hombre que se dedicaba al trabajo de colmena, un apicultor, es lo que ha afectado de alguna manera estructural en cuanto a viviendas. Repito, una galería y ese refugio. Y el resto de lo que es infraestructura es el tendido eléctrico, que es lo que se ha quemado, de hecho está cortado el suministro en esta zona y el tránsito, porque la empresa ya está haciendo el recambio y hasta tanto se efectúe ese recambio vamos a mantener el corte sobre la calle Las Moras únicamente. Esto no implica el no acceso a sonda, se puede acceder por las otras calles. Y el resto, bueno, lo que es el daño ambiental con respecto a la quema del parque. Bien. ¿Tienen una idea más o menos por dónde empezó? Los vecinos incluso hablan de que ha sido hasta intencional en algunos sectores. Nosotros hemos detectado dos focos de incendio. En realidad son dos incendios por separado. Uno que fue de menor envergadura, que fue cerca de Villa Tacú, y otro al costado oeste de calle Las Moras. Ahí tenemos registros fotográficos y videos de que el incendio se originó en ese sector. Y desde ahí se ha propagado hacia el este, digamos, hacia el parque Sarmiento. Después, en el avance destructivo del fuego por el viento, ha cruzado hacia el oeste de nuevo. A lo que es esta calle, no recuerdo el nombre, pero eso ya con el incendio ya desarrollado. Pero el incendio ha empezado en el sector oeste de calle Las Moras, no en el parque. Sí, el motivo por el que se inició el incendio todavía no lo determina. No lo determinamos, pero sí tenemos un parámetro que es, acá ha habido una actividad humana. No tengo yo técnicamente elementos que me digan que ha habido un cortocircuito o que ha habido un fenómeno natural. Acá, indudablemente, ha habido un accionar humano. Puede ser intencional o puede ser una negligencia, pero acá ha habido una actividad humana para que se genere este incendio. Jifre, han trabajado muchísimos oficiales durante toda la jornada de ayer. ¿No hay ningún herido? ¿Cómo se puede...? Sí, afortunadamente tenemos el saldo totalmente positivo. No hemos tenido ningún inconveniente, ya sea ni con la población civil. No tengo registro yo de personas afectadas. Ni nuestro personal, tanto personal de bomberos como policial. Así que, en ese sentido, digamos, los resultados son positivos, en ese sentido. ¿Cómo se sigue trabajando el día posterior? Bueno, ahora, por ejemplo, estamos haciendo... Se continúa anoche, si bien el incendio se controló anoche, hoy se está haciendo una tarea de vigilancia. Quedan algunos focos dentro de la parte quemada ya, pero esto no representa un peligro serio. No obstante ello, nosotros seguimos con presencia nuestra acá, haciendo un control del área. Para prevenir cualquier foco ignio. Así que, estamos trabajando, seguimos con dotaciones acá en el lugar. Bien. Gracias, ya estábamos viendo el Servicio Meteorológico Nacional. Anunciaba un aumento de temperaturas el fin de semana. ¿Uno puede prever o asumir que podría ser viento sonda de nuevo? Sí. Lo que hay que decirle a la gente, recomendarle, es el uso racional, prudente y no del fuego. En el caso, no se deben generar quemas. Y cuando digo uso prudente, es decir que no dejemos, no tratamos de no encender fuego de ninguna naturaleza en zonas rurales o en zonas de escampado, porque el viento sonda, tenemos una... se genera una situación de baja de humedad. Entonces, predispone el material para que esto sea propicio para la propagación de los incendios. ¿Tiene un número de cuántas dotaciones trabajaron ayer y el personal trabajó? Acá han trabajado siete dotaciones de bomberos, de policía, más los bomberos voluntarios, protección civil y la gente de municipalidad. Los municipios han estado presentes acá. También... Los municipios han estado presentes acá. Los municipios han estado whenist mil más ochanche del dinero. ¿Tiene un placer estar presentes aquí? Los municipios han estado presentes acá.